La señorita Xiria fue representada por David Parana. La señorita Nanduá fue representada por la señorita Carmen Parana. La señorita Nanduá fue representada por David Parana. Y a Nascida de la Pichu fue representada por la Cenevita, Gonzáva, a Nascida de la Pichu. ¿Ok? Ahora, agradecer en este momento el trabajo del sábado y de esta noche. Muchas gracias a la señorita Alexandra Zambrano. Gracias a la señorita Mari Isabel Cáceres. Y así mismo a la matista Doris Mori. Por supuesto, como no, al caballero bendito entre las tres mujeres que esta noche nos estamos acompañando. Gracias, doctor Edgar Acuña. Muchas gracias, jurados calificadores de esta gran noche. Ahora sí nos sorpresa ver el tiempo. Claro. Agradecer gentilmente. Y en estado puro damas. Y el doctor Acuña, caballero de la plaza. Claro que sí. La doctora Magister Doris Mori, sabemos que es la presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Qué interesante. Ya lleva un año de acá. Ella viene desde la provincia de Los Ríos, desde la costa ecuatoriana. Y está acompañada de nuestros hermanos amazónicos. Bienvenida a la ciudad de Pastaza, Puyo, ciudad de tierras, de pueblos y nacionalidades. Ahora sí tenemos los resultados. Tercera participante, tercer lugar. Y a jugar y es considerada la nacionalidad. Y la diferencia les comento. La diferencia solo es un punto. Un puntito. Y a veces se ven que los números, los yupais, los nikis, sí funcionan. ¿Quién va a seguir en la banda? El maestro de Bosa. Para la señora de la banda, vamos a hacer el llamado. Una vez que ya volvemos a la primera y segunda línea de semana. Bueno, ahora sí. Gracias por ver. Tenemos un empate. Tenemos un empate. Tenemos un empate, amigas y mías. ¿Cuál es el empate? Es que hay que decirle. Es que hay que decirle. Así las cosas. Rápido, rápido. ¿Quieres mal miento? No. Ah, por eso no tienes. Ya dijo mi compañero. Siéntense bien. Párense bien. Como nos caracterizamos los pueblos originarios. Hay un empate. ¿Y saben cuáles son las nacionalidades? Estas niñas, princesas, que pueden ser nuestros hijos, que pueden ser nuestras hermanas. Y además, la nacionalidad, Marwa, y la nacionalidad, Lichua. Y es una gran competencia de la marcha. Y el destino, ya mencionaba que la diferencia era de un punto. ¿Y saben cuántos puntos llegan a sacar las dos señoritas? 385 puntos. Ambas, Lichua y Andua. Y la hermana Záfara llegó a 384. Un punto de diferencia. Vamos a pedir un paso para adelante la nacionalidad Lichua y la nacionalidad Andua. La nacionalidad Záfara también porque ella ya lleva el tercer lugar. Listo. Ahora sí, la hermana Kichua y la hermana Andua, por favor, dense la mano. Y aquí va a decidir Dios. Bueno, amigas y amigos, estimados, presentes. Hacemos, hacemos, por favor. Les comento, seguimos, si ustedes saben que hoy ya no nos vamos a permanecer toda la noche en nuestro país. Dentro del reglamento también estaba considerado el cuarto. ¿Qué sucede si queda en paz? Eso nos va a dar la fortaleza nuestro compañero Isaias. Amados presentes, según el reglamento para el reinado, en su artículo correspondiente, como es el número cuatro, claramente dice que en el caso de que se obtenga un empate, se procederá a un sorteo para obtener una parada. Para elegir una pregunta, ¿es sorteo o una pregunta, ok? El jurado calificador ha formular una pregunta con su cliente, por lo tanto, les vamos a hacer la pregunta respectiva. Y por lo tanto, el jurado calificador decidirá quién será la persona que tenga un mayor puntaje a la, bueno, a la persona que también está en el empate, ¿ok? Así que, vamos a la pregunta. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y hay que tener razón esta, ¿cómo podemos hacer? Y, bueno, muchas veces, y todos tenemos que hacer una pregunta alerta mucho, nos ha girado a la tamaño de la gente, porque se va a doctora el caso de Yangtou, se va a iniciar con la pregunta. Ay, mía linda, tenemos una pregunta y la mesa del jurado calificador sigue con la labor, sigue con su trabajo. Ellos han formulado la siguiente pregunta y esta pregunta va a ser respondida por las dos señoritas. Nos acerca el micrófono, por favor. La pregunta desde así la formularon la mesa del jurado calificador. Ahora, ¿cómo motivaría a los jóvenes para rescatar las costumbres y tradiciones de las nacionalidades? Repito con gusto, ¿cómo motivaría a los jóvenes para rescatar las costumbres, tradiciones de las nacionalidades? ¿Cómo motivaría a los jóvenes para rescatar las instrucciones al jurado calificador? ¿Cómo motivaría a los jóvenes para rescatar las costumbres? ¿Cómo motivaría a los jóvenes para rescatar las costumbres, tradiciones de las personas? Primero, ¿la nacionalidad actual? La respuesta y, posteriormente, ¿la nacionalidad quechua? Aceptece, por favor, señorita, al micrófono. Muy buenas noches, la motivación de mi parte como parte del Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Andua, la motivación para los jóvenes tiene que ser desde los niños, los padres, los familiares juntos podemos inculcar valores y sobre todo valorizar nuestras culturas, costumbres y tradiciones. Desde las comunidades tenemos que seguir valorando para que no se olviden, sobre todo para formar las expresiones, que sean las sociedades todas juntas. Para esto me gustaría que desde los niños llevemos todas las costumbres. La motivación para esto sería nuestro Consejo de Gobierno y sobre todo las comunidades. No olvidar nuestras costumbres y tradiciones, él puede seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, señorita. Gracias, señorita, representante de la nacionalidad lichua. Respondiendo a tu pregunta, para motivar a los jóvenes, se viene primeramente desde nuestra casa, con nuestros abuelos y con nuestros padres, poner en práctica nuestra lengua, ver nuestras raíces, desde donde venimos y hacia donde nos vamos. Gracias, señorita, representante de la nacionalidad lichua. 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 que se coloque el micrófono, para hacerle la pregunta, pero si debe responder en quichua, por favor. Responder en quichua. En quichua, hoy su propio idioma. En la lengua de su nacionalidad. Claro, en el caso de la señorita Andua, respondería en su idioma Andua. En el caso de la señorita quichua, en el quichua. La pregunta, ¿cómo motivaría a los jóvenes para rescatar las costumbres y tradiciones de las nacionalidades? Ya, Chaví, Brasil. ¿Cómo motivaría a los jóvenes para rescatar las cosas? ¡Bravo! ¿Cüichua, prison? ¡Cà? ¡Gracias! 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 ¡Listo! Y esto está emocionante, ¿verdad? ¿Quién será la justa? ¡Gracias! ¿Será la hermana de la nacionalidad ángua o será la hermana de la nacionalidad quichua? Ahí está el horizonte para la mesa del jurado calificador. Considero que en cuestión de minutos, de segundos, a que quiera decir, ya tenemos los resultados. La mesa del jurado calificador envía a su delegado, a un caballero, a uno de los reconocidos gerentes de una de las cooperativas que nos ha apoyado en Pastaza, la CACPE. Por acá viene el doctor. ¿Qué noticia nos trae, doctor? Y ya tengo la respuesta. El doctor de los nervios se volvió afónico. ¿Cómo que chakirish kamantyarisha? Isaias, ven para acá. Estamos llegando a la parte final. Y tenemos ya la ñuska. La ñuska era considerada la nacionalidad zapada, 384 puntos. Ahora, la diferencia, acá sí ya marcó más. La nacionalidad que recae y se quedaría en el segundo lugar y ella sería considerada. Sumar Sacha Huarmi ha sido considerada con 71 puntos, segundo lugar para la nacionalidad Andua. 80 puntos, 80 puntos en este empate y la princesa Vila Ñuska, de este periódico 2023-2024, y es para las nacionalidades y es la representante de la nacionalidad Jirichua. Vamos, damas y caballeros, amigas y amigos, a proceder con la semilla de la banda que nos permite a las tres hermosas y uska la secundaria de Siria, las que se llevan las bandas esta noche para la seguida del tercer lugar. Vamos a llamar hasta este escenario al doctor E.P. Anacuña, por favor, que nos acerque por este lado y los colabore con la seguida de la banda a la niña que quedó en el tercer lugar. Ocupando el puesto de Yaku Guarmi, así que por favor, Yaku Guarmi, un paso al frente. Eso, la bandita por favor, la bandita correspondiente. A los encargados, la banda correspondiente, Ragnarindo, por favor. Para el tercer lugar, llamamos también para que asine a la banda a la maquiste Doris Mori, que nos acompañe por este lado también, por favor. Y por último, para el primer lugar, la segunda de la banda, llamamos a nuestra amiga Mari Páceres también, por favor, hasta este escenario. ¡Vamos! Primero vamos con el tercer lugar, estimado doctor, por favor, en tercer lugar. En este momento, gracias. Ella es acreedora de Yaku Guarmi. Así mismo, para que coloque la corona, vamos a llamar a este escenario a nuestro buen amigo, al tecnólogo Daniel Luchindagua, presidente y priose de estas fiestas. ¡Vamos! 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 Listo, ahí va la colocación para el tercer lugar, para Yaku Warmi. Seguidamente, le dimos un paso al frente a la señorita Zuma Sacha Warmi. Por favor, un paso al frente a Zuma Sacha Warmi. Igualmente invitamos a nuestra amiga, la Magister. Doris Mori, para que haga la colocación de la banda correspondiente. Y ahora sí, va la banda para nuestra... Newstown, de las siete nacionalidades del Cantón y Provincia de Bastaza. Y invitamos a nuestra amiga, Mari Cáceres, para que haga la seguida de la banda. Nuestra Newstown, del Cantón y Provincia de Bastaza, dos mil veinticuatro. Período dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Estimado Presidente, la Nacería Dando, por favor, si ya está por acá, para que seña la banda, para que seña la corona correspondiente, por favor. La corona, por favor, mi estimado Presidente. Gracias. 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 Gracias.